Dentro del Compre San Luis, este sitio que viene ya en funcionamiento hace unos meses, que es una vidriera para los productores de la provincia de San Luis, para todos los actores económicos y el tejido productivo de la provincia, suma una nueva sección, una nueva herramienta, por así decirlo, que es un programa de beneficios para que las empresas que integran el Compre San Luis puedan subir promociones, descuentos, beneficios, destinados no sólo al consumidor final, sino también a generar estos beneficios y descuentos entre las empresas. El objetivo de esto es generar un vínculo comercial entre las empresas de la provincia, favoreciendo las compras locales. Un poco esto surge en respuesta a lo solicitado por el sector productivo en todas las jornadas productivas que se hicieron en la provincia. En ese marco surge la necesidad de una vinculación entre los actores económicos, de los distintos eslabones de la cadena de valor. Entonces, bueno, esto viene a responder a esa necesidad de vinculación y obviamente apunta a fortalecer la comercialización y el vínculo productivo entre todos los actores económicos de la provincia. Cada empresa que está dentro del Compre San Luis, que está registrada y operando dentro del Compre San Luis, puede brindar beneficios para dos tipos de actores económicos, para las empresas y para el consumidor final. ¿Cómo lo hace? Desde su perfil, desde su usuario, carga el beneficio y elige a quién va destinado. Pueden ser los dos o puede ser un grupo. Es decir, puede ir destinado al consumidor final o a las empresas o a ambos. Hacer un beneficio especial para las empresas y un beneficio para los consumidores finales. Pueden ser beneficios especiales para ciertas fechas o efemérides. Pueden ser descuentos que van variando semana a semana. Pueden anexarse con promociones bancarias de tarjeta de crédito. Algo importante también para comentar que este sitio permite linkear las tiendas en nube. Entonces pueden generar también un vínculo allí entre la tienda de la nube y el Compre San Luis y vincular esos beneficios para articular. El consumidor final solo con ingresar a compre.sanluis.gov.ar ingresa al sitio y allí ve todas las empresas que están trabajando en el sitio y operando. Como consumidor final puede ver los beneficios destinados al consumidor final. Si quiero ver un beneficio como empresa, debo estar registrado primeramente en el Compre San Luis, ¿verdad? Como anexo a lo que comentó Sebastián, dentro de la página Compre San Luis, dentro del sitio, desde el Ministerio se ha creado una bolsa de trabajo. También a requerimiento de lo que solicitaban los productores, dentro de las jornadas productivas que se realizaron en la provincia, había un tema de demanda de recursos humanos y la dificultad de encontrar en las distintas actividades productivas de la provincia. A raíz de eso, se crea dentro de la página Compre San Luis, la bolsa de trabajo, en la cual las empresas pueden solicitar su demanda laboral y todas las personas que estén buscando trabajo pueden subir su oferta de trabajo, a qué se dedican y qué actividad, qué profesión, qué oficio tienen. Explicando un poquito cómo es para ingresar, hay que loguearse dentro del sitio con una cuenta de Gmail. Esa persona carga sus datos, la cual, por supuesto, le pide sus datos personales, dirección, después carga, es fundamental cargar en dos o tres palabras específicas las habilidades que tiene, las habilidades que tiene en orden de importancia, porque puede pasar que una persona tenga más de una profesión, más de un oficio, más de una habilidad. Posteriormente, el sitio le permite subir un archivo con su currículum o generar el currículum directamente a través de la plataforma. Eso le facilita mucho. Posteriormente, una vez que está linkeado, hay búsquedas laborales que ya están, empresas que sean encriptos para la búsqueda laboral, y la persona que esté interesada, una vez que está ya acreditada dentro del COMPRE, debe ingresar a la empresa, al link de la empresa, para subir su oferta laboral, su oferta de trabajo. De esta manera, nosotros estamos conectando la gente que está buscando trabajo y las empresas que están buscando empleados. Y también nosotros recomendamos que hay, por ejemplo, personas que tienen oficios, albañil, plomero, electricista, lo que fuera, que esté buscando trabajo, que pongan su oferta dentro de la bolsa de trabajo y, a su vez, se anoten en el COMPRE San Luis también. Porque el COMPRE San Luis no le va a pedir para ingresar ningún requisito de datos impositivos. Pide a qué se dedican, dónde está la empresa. Entonces, de esa manera, puede haber alguna empresa que necesite, por ejemplo, un plomero y no lo va a incorporar como un empleado, sino como una contratación de servicios. Entonces, nosotros sugerimos que se inscriban de las dos formas, en COMPRE San Luis como pequeña empresa y en búsqueda laboral.